Continuamos con el programa de análisis sociopolítico Desenlaces. En este segmento vamos a conversar sobre un tema fundamental para la paz, para la vida y para la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano. Y es el atinente a la ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. El pasado martes 29 de septiembre, el compañero presidente Nicolás Maduro presentó ante la soberanísima, plenipotencial y supraconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, el proyecto de ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. Proyecto este que ha generado una gran variedad de comentarios y alguien podría decir controversia, que va desde la derecha internacional pasando por la traición, como también ciudadanos que dicen apoyar esta revolución. Para citar a la traición, hay un artículo que escribe Rafael Ramírez que la llama la ley del saqueo. Titura ley del saqueo, titura ley del saqueo, escribe algunas cosas que ya vamos a entrar en materia. Alain Brauer Carías dice que es una monstruosidad jurídica. Bloomberg, una agencia de noticias de Nueva York, dice que es la ley para las privatizaciones. Bloomberg estará en contra de las privatizaciones. Y el cura virtuoso, en una entrevista le preguntan sobre la ley y dice que rompe el estado de derecho. Pero estos comentarios coinciden en su totalidad los que dicen respaldar la revolución. Es decir, que los argumentos que emplea la extrema derecha y los enemigos de la patria son los mismos argumentos que utilizan algunos que dicen apoyar a la revolución bolivariana. Asumen unas posturas que a su criterio son críticas, pero que ayudan a la derecha y no a la revolución. Me refiero a Luis Brito García y a la infeliz declaración del Partido Comunista de Venezuela. Ahora, si uno lee Bloomberg, lee a Lambré Huercarías, lee a Rafael Ramírez, escucha las declaraciones de virtuoso y coincide con Brito García y el PCB, surge un interrogante de resuyo, ¿será coincidencia o casualidad? O el PCB y Brito García están cayendo por incauto. A mí me surge una vieja conseja que reza cuando un oligarca comparte los criterios con un pobre, como es el caso del PCB, es decir, coincide en las ideas, alguno de los dos esté equivocado, difícilmente sea el oligarca. Pero como nosotros somos hombres formados en las líneas parlamentarias, nos gusta el debate, nos gusta la batalla política, bueno, vamos a debatir el artículo de Brito García, el comunicado que leyó Figuera del Partido Comunista, vamos a presentar nuestros irrefutables argumentos apegados al Estado de Derecho, a la doctrina constitucional, a la doctrina constituyente, para demostrar que el objeto de esta ley, como marco normativo especial y temporal, tiene como espíritu, propósito y razón proveer a la revolución bolivariana de herramienta jurídica para contrarrestar y mitigar, además de reducir de manera efectiva, urgente y necesaria los efectos nocivos generados por la imposición contra la patria y el pueblo, de lo que conocemos como sanciones unilaterales y que han afectado los derechos humanos del pueblo, constituyendo crímenes de lesa humanidad. Así las cosas nos genera súpicas y duda, mucha duda, que sectores que dicen llamarse revolucionarios y antiimperialistas, declaren para negarle al gobierno revolucionario la posibilidad de garantizarle los derechos humanos al pueblo, de garantizarle la vida, de garantizar la paz. ¿Qué dicen el Partido Comunista de Venezuela en su declaración? La ley carece de constitucionalidad y darle carácter constitucional a la ley jerarquía legal que no se encuentre en la Constitución, ¿sabrá el Partido Comunista? Claro, Brewercarilla lo escribe, Bloomberg lo escribe, Rafael Ramírez lo escribe, porque ellos desconocen la constituyente, pero ¿sabrá el Partido Comunista de Venezuela que la Asamblea Nacional constituyente es supraconstitucional y el acto legislativo de una ley constitucional tiene el mismo rango de la Constitución y que lo que establece el 2.14 constitucional para el proceso de formación de las leyes que una vez que es sancionada por la Asamblea Nacional se remite al Ejecutivo para su promulgación en Gaceta Oficial y existiendo dudas de la constitucionalidad se manda a la Sala Constitucional no aplica para la constituyente sino para la Asamblea Nacional porque la Asamblea Nacional constituyente es supraconstitucional es decir que está por encima de la constitución es la fuente originaria es el poder soberano pero además de eso es plenipotenciaria está por encima del poder constituido y el poder judicial es uno de los poderes públicos que forma parte del poder constituido otorgarle poderes al Ejecutivo para desaplicar o saltarse normas representa una denegación parcial de la continuación de un acto y es inconstitucional inconstitucional si lo está legislando la Asamblea Nacional constituyente de hecho las leyes que hace la Asamblea Nacional constituyente no las sanciona las aprueba y no las manda al Ejecutivo para que las promulgue van directo a su publicación en Gaceta Oficial dice el proyecto de ley cuyo contenido pretende colocarse por encima de la constitución no Figuera no Partido Comunista de Venezuela una ley constitucional tal mismo rango de la constitución y quien la quiera esta es una ley transitoria una ley hasta 90 días después que cese la agresión contra la patria pero pero si se requiere cesado en su función en la Asamblea Nacional constituyente modificar esta ley o derogar esta ley solo lo haría una Asamblea Nacional constituyente artículo 337 de la constitución entrega la industria petrolera al capital internacional ventas ventas de activos al mejor postor me parece haberlo leído claro lo dice Breuer Caría lo dice Bloomberg y lo dice Rafael Ramírez ¿será que Breuer Caría está en contra de las privatizaciones? ¿será que si la ley no es buena pero Breuer Caría es buena para la revolución? ¿será que Bloomberg ahora defiende al pueblo venezolano? estamos en una guerra oigan estamos en una guerra y se requiere para nosotros enfrentar esta guerra acciones especiales medidas especiales porque esta es una guerra que ataca la patria en todos los sentidos ¿por dónde empezó el saboteo a PDVSA? además de la satanización estigmatización y criminalización de los funcionarios y de la intimidación con sanciones unilaterales infiltración de las navieras que venían a Venezuela a transportar nuestros crudos a todas las amenazaron algunas les confiscaron bienes les congelaron cuentas para que nadie venga a buscar petróleo vamos a hacer público nosotros un acto de venta de crudo para alertar al enemigo en este escenario de guerra imaginémonos que nosotros el pueblo venezolano está en un frente de batalla y el enemigo le corta los insumos a través de la línea de abastecimiento y requerimos logística para seguir combatiendo le vamos a informar nosotros de lo que vamos a hacer rápido lo harían los Estados Unidos le tuercen el brazo sabotean las operaciones no hay que llamar a los procesos de licitación en medio de la guerra cuando el pueblo no tiene alimentos no tiene medicamentos no las leyes tienen los procedimientos de adquisición la confidencialidad dice mi camarada Earle Herrera el secretismo solo ha servido en Venezuela para que sepamos que los sepamos de los pillos del tesoro PDVSA o Cadivi cuando aparecen alcahueteados y procesados en el exterior la propuesta de confiscación masiva de empresas de los países que los bloquean provoca aplauso de pie pero la convertiría en un proyecto de ley de autobloqueo el secretismo es una necesidad ahora si en medio de esta guerra camarada Earle Herrera nosotros le quitamos la confidencialidad a las operaciones y el enemigo las sabotea les tuerce el brazo a las empresas los empresarios los persigue como abastecemos no porque va a haber corrupción bueno si no si no confiamos en los funcionarios públicos entonces perdimos la guerra y si un funcionario público prevalido de esta ley que es para romperle el espinazo al bloqueo la utiliza para beneficios personales también hay que someterlo a la justicia la ley le da confidencialidad las operaciones pero no le da inmunidad ni impunidad a quienes la realicen que casualidad que uno con esa misma palabra secretismo se refiere Luis Brito García y esa misma palabra secretismo la usa Alambrebo vamos a comprar medicamento y la empresa es esta por Dios vean lo que pasó con el empresario árabe sirio colombiano sap allá está en las costas de Cabo Verde satanizado criminalizado como un delincuente internacional a través de los grandes medios demónicos globalizados porque el único pecado que ha cometido es venderle alimentos e insumos a Venezuela ahí lo vamos a decir lo vamos a hacer público no vamos a guardar la confidencialidad para garantizar la importación de insumos útiles hábiles necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas materiales es necesario es fundamental estamos en una guerra y si no guardamos el secreto fracasan las operaciones menos que el enemigo tenga sus órganos de inteligencia como los tenemos nosotros que los tenga pero debemos garantizar el secreto de las operaciones y trabajar de manera hilado pero fino hilando fino pero no vamos a decir que los funcionarios van a robar entonces ¿con quién estamos? ¿con qué soldados estamos peleando esta guerra? si no hay compromiso si no hay entrega si no hay sacrificio si no hay desprendimiento si no hay valores y principios morales y éticos para manejar los fondos públicos con transparencia no puede ser una condición me imagino entonces que cuando venga el equipamiento de la fuerza armada van a decir no la podemos equipar porque las bombas las utiliza los Estados Unidos para bombardear el pueblo el fusil es depende de quien lo utilice si lo utiliza el opresor para someter a los pueblos esa bala opresora es enemiga del pueblo pero si lo utilizan los pueblos para buscar caminos de liberación nacional son balas liberadoras ahora esto no son experiencias inéditas en el año 79 llegó la revolución iraní y desde allí están bloqueados Cuba Corea del Norte y como han hecho guardando el secreto tomando decisiones no que la ley es la ley de la entrega aquí está la ley esta ley constitucional tiene por objeto establecer un marco normativo especial y temporal que provea al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar mitigar y reducir de manera efectiva urgente y necesaria los efectos nocivos generados por la imposición contra la república bolivariana de Venezuela y su población de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas y punitivas emanadas o dictadas por otro estado o grupo de estado o por actos u omisiones derivadas de esto por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos que afectan los derechos humanos del pueblo venezolano implican atentados contra el derecho internacional y en su conjunto constituyen crímenes de lesa humanidad y continúa la ley uno de los artículos más bombardeados de esta ley es el artículo 16 ¿qué dice el artículo 16? ¿contra quién arremete Brito García? ¿el partido comunista? ¿revercaría? ¿el imperio? ¿la derecha? virtuoso Rafael Ramírez los ingresos adicionales que se generen con ocasión de la aplicación de la disposición de esta ley constitucional luego de sus costos gastos intervenciones y recursos atados a la administración de pasivos se registrarán separadamente dentro de la disponibilidad del tesoro nacional y se destinarán a la oigan ¿para qué son esos recursos? satisfacción de los derechos económicos no hay discrecionalidad en el uso aquí está el ¿para qué? satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales del pueblo venezolano así como la recuperación de su calidad de vida y la generación de oportunidades a través del impulso de sus capacidades y potencialidades el uso de los recursos estar orientado de manera preferente a los siguientes objetivos y señala los cinco objetivos primero desarrollar sistema compensatorio de salario ¿cómo que es contrario a los trabajadores? para esa postura populista de campaña de baja ralea que utiliza el PCB claro ellos saben que no van a sacar diputados y entonces andan malponiendo la revolución porque ellos son los salvadores de la patria pero coincides se te ve por más que te tongones el bojote se te ve coincides con los Estados Unidos coincides con Rafael Ramírez o coincides con la derecha reaccionaria internacional ¿para qué son los recursos? ¿dónde se va a priorizar? priorizar financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad eso es malo mejorar la calidad de los servicios públicos del agua de la luz del transporte de la vialidad impulsar la capacidad productiva nacional y luego establece los supuestos de aplicación de las medidas cuando resulte necesario para superar los obstáculos no hay discrecionalidad o cuando ello contribuya la protección el ejecutivo nacional autorizará la desaplicación no porque la desaplicación de normas soslaya el Estado de Derecho pero es que nosotros estamos en guerra y en medio de una guerra no podemos utilizar los procedimientos primero se pierde el carácter expedito y segundo se pierde la confidencialidad no pero la norma que desaplica es inconstitucional y es caso que está legislando quien la asamblea nacional es desacato es la soberanísima plenipotenciaria y supra constitucional asamblea nacional constituyente el presidente presentó la ley se hizo del dominio público bienvenido al debate bien bueno el debate tenemos argumentos para rebatir las falaces inventos de la derecha y de sectores y cuando presentó la ley el compañero Diosdado Cabello presidente de la asamblea nacional constituyente al recibirla ordenó la conformación de una comisión mixta que es una comisión mixta una comisión que se conforma con representantes de varias comisiones permanentes integrada por los miembros de la comisión permanente la comisión constitucional la comisión de seguridad y defensa la comisión de los trabajadores y trabajadoras la comisión de economía y finanza la comisión de participación ciudadana y la comisión de comunas y movimientos sociales esa comisión está presidida por el doctor Germán Escarra presidente de la comisión constitucional y el vicepresidente es el mayor general Campo Japonte presidente de la comisión de seguridad y defensa y está haciendo su trabajo está revisando tal vez presentarán reformas a la ley pero no pidan entonces que nosotros es un escenario de guerra no tomemos acciones como la que se están tomando aquí o se aduzca bueno pero es que yo la aplaudiría si se hubiese hecho en el 2015 cuando Obama bueno el tiempo es este ¿por qué ahora? bueno ahora es que la consignó el presidente Maduro y vamos a trabajar en función de aprobarla mañana así como las elecciones mañana a las 2 de la tarde hay sesión de la asamblea nacional constituyente gústele al imperialismo gústele al cartel de Lima gústele o no le guste a la OEA a la derecha reaccionaria al partido comunista y a todo lo que supone la ley nosotros la vamos a aprobar porque es para el beneficio de la patria y para romperle el espirazo a ese criminal bloqueo y continuamos con el debate daremos el debate mañana en la asamblea nacional constituyente tenemos los argumentos veamos el video del compañero presidente Nicolás Maduro cuando presentó la ley ante la asamblea nacional constituyente la ley constitucional que hoy presentamos a consideración de esta soberana asamblea nacional constituyente representa una primera y necesaria respuesta jurídica para hacer hacer frente al bloqueo a través de esta ley se crean mecanismos que fortalecerán la gestión pública mejorarán los ingresos de la nación y crearán incentivos racionales y adecuados bajo controles flexibles para estimular la actividad económica interna y alianzas productivas externas que favorezcan el desarrollo nacional todos los países bloqueados y asediados por sanciones han desarrollado instrumentos jurídicos para responder a la agresión unilateral de los Estados Unidos la ley antibloqueo es la primera respuesta del Estado en su conjunto que dentro del ordenamiento constitucional y jurídico vigente y en un marco normativo especial y temporal permitirá al Estado proteger nuestros activos internos y externos de la amenaza de confiscación robo y saqueo por parte de gobiernos extranjeros o empresas alineadas al bloqueo mediante una gestión eficiente de los mismos gran esperanza tenemos los venezolanos con la elección de la nueva asamblea nacional el próximo domingo 6 de diciembre que permitirá una nueva asamblea nacional plural democrática legítima incorporarse con toda su fuerza parlamentaria a la recuperación de los activos que nos han robado al mundo y a la recuperación y mejoría de la situación económica social y política de nuestra nación no tengo ninguna duda que esa asamblea nacional se juramentará aquí el próximo 5 de enero hagan lo que hagan llueva trueno relampaguee Venezuela tendrá una nueva asamblea nacional que se incorporará a la batalla por mejorar la vida del pueblo la ley antibloqueo es la primera respuesta proteger nuestros activos internos y externos de la amenaza de confiscación realizar alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas dentro y fuera de Venezuela para desarrollar sectores económicos o negocios en áreas estratégicas como hidrocarburos minería producción industrial producción agrícola servicios etcétera diseñar mecanismos temporales para acelerar la gestión de sectores económicos atraer inversiones productivas a gran escala y mejorar y mejorar el ingreso nacional flexibilizando por ejemplo la participación accionaria de Estados en empresas mixtas gestionar eficientemente activos y pasivos del Estado a fin de aumentar los ingresos de la nación crear barcos de incentivos laborales y tributarios y fortalecer la estabilidad jurídica para el desarrollo de sectores o áreas productivas específicas potenciar el uso del petro y otras criptomonedas venezolanas y del mundo en el comercio interno y externo que se pueden usar todas las criptomonedas del mundo públicas estatales o privadas para el comercio interno y el comercio externo sobre eso hay importantes proyectos que están ya en desarrollo la ley antibloqueo para el desarrollo nacional pone como prioridad la obtención de los recursos que el país necesita y que le han sido robados por el gobierno supremacista de los Estados Unidos la ley abre puertas para la innovación administrativa la gestión legal y para encontrar caminos originales y propios que nos permitan salir de la crisis inducida por el bloqueo la ley reafirma la plena vigencia de la estabilidad laboral para todos los trabajadores y trabajadoras y el pleno disfrute de sus derechos sociales en aquellos donde ejercen las acciones contempladas en la misma pleno cumplimiento del Estado social democrático de justicia y de derechos doctor Escarra la ley ordena que los nuevos ingresos que se obtengan en el país se dirijan especialmente a fortalecer el ingreso real de las y los trabajadores y las políticas de compensación para la recuperación progresiva del salario fortalecer y ampliar la red y las políticas de protección social del Estado y sus prioridades como son la alimentación y la salud los ingresos extraordinarios generados por las alianzas productivas se invertirán de forma obligatoria en programas como el CLAT en la protección de las niñas niños adolescentes madres y sectores más vulnerables mejorar la provisión de servicios públicos el agua la energía eléctrica el gas doméstico el transporte las telecomunicaciones la ley antibloqueo es un instrumento para blindar los 17 motores productivos que hemos diseñado junto al pueblo para relanzar la economía para crear a partir de las prioridades definidas en esos 17 motores estratégicos el nuevo modelo productivo del país una economía real y productiva basada en el trabajo la innovación el conocimiento científico la producción industrial y agrícola nacional y el desafío de todas nuestras nuevas potencialidades económicas es un instrumento para seguir avanzando en el plan de la patria 2025 que nos legara el comandante Hugo Chávez como guía suprema para la construcción de la Venezuela potencia de la patria nueva el país responde a una necesidad estratégica del estado en virtud de la agresión multiforme que se ejecuta contra Venezuela y los mecanismos creados por este instrumento jurídico estarán vigentes de manera excepcional mientras dure el bloqueo o hasta tanto cesen los efectos de las sanciones y amenazas de la economía ahí está compañero presidente Nicolás Maduro le presentó a la soberanísima asamblea nacional constituyente la ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos el contenido de la ley genera debate genera discusiones y eso es necesario eso fortalece la democracia pero nosotros los revolucionarios y revolucionarias debemos tener los argumentos y la fundamentación constitucional jurídica política social ideológica para rebatirlos porque esta ley viene a romperle el espinazo al bloqueo la desaplicación de artículos es necesaria para hacer expedito los procedimientos y no es verdad que es inconstitucional porque está legislando la asamblea nacional constituyente y al ser una ley constitucional tiene el mismo rango en la constitución no es verdad que la desaplicación es inútil e innecesaria perdón la la confidencialidad es necesaria o que quieren que le demos los nombres de las navieras que van a traer los insumos o de los empresarios que nos van a vender para que los persigan para que los asedien para que los acosen para que le confiquen los bienes les congelen las cuentas así nadie le vendería a Venezuela y como vamos a resolver entonces y además de ello que el presidente tenga otros mecanismos para las transacciones financieras como el petro y otros y otros cualquier commodity de la república es canjeable por bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas materiales de nuestro pueblo gracias por la atención prestada y continuamos nosotros desde desenlace dando los debates necesarios para la siembra de conciencia muy buenas tardes gracias gracias